¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pichi, es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor ¡Pichi! Pero yo que me administro cuando alguna se me cuela como no suelte la tela dos morras les suministro que atizándoles candela yo soy un flagelador que es el chulo que castiga que el portillo a la arganzuela que es el chulo de una chicuela que el portillo a la arganzuela que el portillo a la arganzuela baila del chulo y sin las vueltas a la arganzuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!